Acabo de salir del taller y por culpa de ese hueco, que claro como el agua lo tapa y queda como una piscina, ayer se me dañó un amortiguador, mire voy a ir a buscar mecánico que me arregle el carro. Entonces esto es una cosa de todos los días y una semana y otra semana. Todo el mundo comenta sobre el hueco y sobre la profundidad que cada vez va cogiendo este hueco. Así como se ha visto afectada esta habitante del barrio Pampa Linda en el sur de Cali, muchos son los vecinos de este sector que cansados ya de esta piscina dentro del barrio, ven como esta problemática afecta su movilidad ya que este hueco con el pasar de los días se hace más extenso. Siempre se hacen derechos de petición, se les dice, se les ruega y mire aquí hay una constancia, ahí se ve la piscina que tenemos, en otra calle en la primera C también tenemos piscina, en la primera C tenemos piscina, en la parte de la 60 acá también tenemos piscina, entonces resulta que no nos escuchan, pero entonces ya no sabemos qué hacer, ni qué decir, ni a quién recurrir, porque veo que aquí todas las dependencias, a todos los habitantes o caleños nos pasan por la galleta. Sí, como que si no pagáramos impuestos, entonces ¿a dónde se van los recursos? No entendemos eso, entonces queremos que por favor nos solucionen nuestras calles. Tanto los conductores de vehículos como motocicletas les toca tomar mano de sus habilidades para sortear este hueco y evitar que su automotor sufra algún daño. Nosotros pues tenemos la facilidad de que, aunque no se debería hacer, pero uno busca hacerle el quite al hueco, pero el carro definitivamente le toca ahí sufrir sus amortiguadores, su suspensión. Esto no es de ahora, esto ya lleva varios días o meses y se ha solicitado que nos arreglen esto y no hemos podido. Y no solo esto, de aquí para allá también hay una cantidad de huecos, entonces da tristeza pasar por aquí, los carros sufren. Y entonces, pues en eso estamos. La comunidad de este sector espera que este llamado sea atendido prontamente por parte de infraestructura vial y evitar el deterioro de sus calles.